A continuación, Tecate Films presenta Actuaciones Estelares Carlitos y sus Estrellas Ana Jiménez Ruiz La Potranca Fina Alfredo Mendoza Valdomero Galindo Bonifacio Jaime El Guerrerense Leti Pineda Blanca Medina Roberto Torres Cristian Valentino Jiménez Benny Barrasa Tere Navarro María Patiño La Sirenita Pedro Villafán Luisa Álvarez La Fiera de Michoacán Actuaciones Infantil Alison Barrasa Jacqueline Barrasa en Las Vacaciones del Terror Les Vacaciones de Brasil Los Vuelos ¡Gracias! ¿Estás segura que no quieres ir con nosotros? Yo que más quisiera, Tere, pero prefiero quedarme a cubrirla. Van a ser unas vacaciones inolvidables para la familia. Yo sé, es un lugar muy hermoso, el Parque Nacional Yosemite. Oye, ¿no sabes si ya llegó mi esposo con las niñas? Ay, perdón, Tere, se me olvidó decirle que la iba a estar esperando en la tienda de Fresno. Gracias, Fatima. Le voy a llamar para decirle que nos reunamos en mi casa todos. Mucha suerte, Tere, que se divierta. Voy a seguir trabajando. ¿Bueno? Los empleados muchos ya están desesperados, ya van en camino. Está bien, ya voy para la casa, para agarrar camino. Ok, allá te veo. Bye, amor. Están desesperados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Qué bonita cascada! Yo quiero ir a una cascada. Yo creo que es mejor que primero nos instalemos. Me parece bien. Podremos rentar una cabaña. No, mamá. Yo quiero acampar a la orilla del río. De veras que está hermoso este lugar. Yo también, mamá. Como ustedes decidan. Yo estoy de acuerdo con las niñas de quedarnos a la orilla del río. Yo tengo miedo que los osos nos ataquen. Pues vamos a explorar el bosque. ¿Qué les parece si los vemos aquí en dos horas para irnos a instalar? Pues no se hable más. Me parece bien. Les aseguro que estas vacaciones van a ser inolvidas. Inolvidables. Tienes razón. Tres días en este lugar va a ser algo hermoso. Hay que tener cuidado para no estabearnos. ¿Vieron eso? ¿A qué te refieres? En ese lugar. Un hombre hizo señas que los fuéramos. ¿Qué te pasa? Yo no miro a nadie. Ahí estaba. Aquí estaba parado. Vestido de blanco. Miren, parece un anillo antiguo. Hay que llevárnoslo. Parece valioso. No se lo pueden llevar. Era de mi esposa. No se metan en problemas. 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 No se metan problemas. No se metan problemas. No se metan problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No vieron a qué se le cayó? Samira miró a un hombre vestido de blanco donde lo encontré. ¡Qué interesante todo esto! Con la mano decía que los fuéramos. Ese hombre dijo que el anillo era de su esposa. Con más razón, lo hubieron regresado. Parecía loco, todo vestido de blanco, por eso todos corrimos. Venimos a este lugar a divertirnos, no a meternos en problemas. Está bien, hay que hospedarnos. No, 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 no. ¡Manifiéstate! ¿Dónde está tu presencia? ¡Manifiéstate! ¿Dónde está tu presencia? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde está tu presencia? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estas vacaciones van a ser inolvidables. Van a ver. Ya llevamos buen rato esperándolos. Yo pienso que es mejor aquí, en el parque hay mucha gente. Pues sí, pero ya estamos bien lejos del parque. Vámonos. 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 fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca A ver Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca Fruta fresca Es fruta de la temporada Pero oiga, a cuanto vale el vaso Es de la temporada Fruta fresca, fruta fresca Yo quiero uno, cuanto cuesta El precio me parece razonable Yo también quiero Oyes, pero si ni el precio nos ha dado Pedro tienes razón Ni sabemos cuanto cuesta ¿Los permite un momento? ¿Quién no se dan cuenta que es el mismo hombre? ¿Estas loca? ¿Las vacaciones te están afectando? Nada que ver Vamos a relajarnos Y a disfrutar de todo esto Pues yo quiero comer y eso es lo que voy a hacer Señor, dile vamos a comprar fruta Pero díganos cuanto cuesta Está barato Lo que cuesta es que lo voy a matar a todos díganos ¿De qué cabrón se está hablando? ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luisa! 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 ¡Disculpa que te desperté, pero estabas gritando! ¿Estás bien? ¿Te la vas a pasar dormida? ¿Qué te pasa? ¡Estás toda asustada! ¡Te vi una pesadilla que el hombre de blanco nos mataba! ¡Ay no más! ¡Tú y tus pesadillas! ¡Nosotros ya fuimos a bañarnos al río! ¿Y tú dormidota? ¡Está bien rica el agua! ¡Creo que eres muy nerviosa, Luisa! ¡Puede que tengas razón! ¡Créanmelo! ¡Esas son las mejores vacaciones que he tenido! ¡Saludita muchachos y muchachas! ¡Aunque solo son tres días! ... ¡Que raro! La señora Tere no tiene servicio. Pero si la otra vez que fuimos no tenía ese problema. ¿Te gusta mi muñeca hermanita? Sí, sí me gusta. Qué bueno que la trajiste. Los vamos a revivir mucho. Lo bueno que mis papás dejaron este trabajo para las vacaciones. Vente, vamos a ir a bañar a las muñecas. Amor, estas vacaciones me están relajando. Es que la verdad, con tanto trabajo en la tienda y estrés, ya no se hacía falta. ¿Y qué te parece acá, retirado del parque? Pues mucho mejor, con más privacidad. ¿Quién es usted? ¡Qué susto me pegó! Tus amigas se robaron el anillo de mi esposa. No se preocupe señor, en este momento le vamos a pedir que se lo revuelvan. Ya es muy tarde y de aquí no van a salir. Todos van a morir. Dios mío, ¿quién era ese hombre y cómo desapareció? No lo sé, pero las cosas no andan bien. Hay que regresarnos al campamento. Ya me dio miedo este lugar, hay que regresar a casa. Y vestido de blanco, como dijeron las mujeres. ¡Hay que regresar! ¡Tenemos que irnos de este lugar! ¡Está embrujado! Dios mío, todo lo que está pasando aquí es muy raro. ¡Vámonos! Miramos a un señor vestido de blanco, sin cabello. Y dijo que todos vamos a morir. ¡Pues vamos a empacar! ¡Vámonos! Nuestras vidas corren peligro. Tengo un mal presentimiento. Pues saben qué, yo también tengo el mismo presentimiento. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tambínenle rápido! Aquí está pasando algo muy extraño. ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no! 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 ¿Qué quieres de nosotros, maldito demonio? ¡No, no, no! Esa cosa tenía razón. ¡Jamás vamos a poder salir de aquí! ¿Pero qué le hicimos nosotros a ese demonio? Tengo mucho miedo, mamá. Mija, todos tenemos miedo. ¿Qué vamos a hacer? Debería de calmarla, señora. No me digas que tú no estás preocupada. No tengo señal y le acabo de mandar un mensaje a Fátima. ¿Y qué ondas con Benny? Venía por este lado. Corrió con el perro. Vamos. Vamos. Gracias. ¿Estás segura de que no es una broma de tu patrona? La señora Tere jamás bromearía de esa manera. ¿Y por qué no fue con la policía? Porque conociendo a la señora Tere lo que está pasando no es normal. Disculpa que te hagamos tantas preguntas, pero es nuestra obligación como detectives. Hagan algo, por favor. Las niñas están con ellos. ¿Cuántas personas son las que fueron de vacaciones con tu patrona? Ellos son cuatro, pero van más empleados. Yo no soy muy creyente de las cosas del más allá, pero nuestra obligación es no ignorar a nadie. ¿Tantas familias que van a ese parque y nunca había pasado nada? Siempre hay una primera vez, detective Ana. En vista de que la señorita no quiere dar parte a las autoridades, ¿no cree que sea bueno avisar a los medios? Me parece buena idea, pero le repito, yo no creo en esas cosas. ¿Cuál es la ubicación que tiene de los vacacionistas? Parece que no tiene señal en su teléfono, pero están en el parque Yosemite. Nosotros rastrearemos los celulares. El texto me lo mandó al mediodía, pero parece que me llegó hasta en la noche. No se preocupe, nosotros nos haremos cargo. Por favor detectives, cualquier cosa me lo hacen saber. Nosotros iremos para allá, pero le recomiendo de parte a un sacerdote y a los paranormales. Dios mío, por favor, que no les pase nada. Gracias. 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 No creo. Hay mucha seguridad. ¿Cómo te llevas? Con la señora Teresa y su familia. Nos trata como si fuéramos sus hijos. Quédate con tu hermana. No andes en la calle. No vaya a ser que algo te pueda pasar. Claro que sí, pero ayuda en esta familia. No tienes una idea. ¿Cuánta distancia hay de aquí, al parque nacional Yosemite? Cuando no hay mucho tráfico, en dos horas llegamos. Si son tan amigos de la familia, ¿por qué no los acompañaron en estas vacaciones? Porque siempre estoy con mi hermana y ella se quedó a trabajar en la tienda. Detective, ¿usted cree que de esta charla estamos sacando algo de provecho? Con la versión del joven, efectivamente, podemos confirmar que la señora Teresa sí acostumbra vacacionar con los empleados. Si mi hermana me da permiso, puedo ir con ustedes. Te lo agradecemos, pero es mejor que te quedes con tu hermana. Ya, Cristian, deja que los señores vayan a hacer su trabajo. Urgen que encuentren a la señora Tere. Mi hermana tiene razón. Alguien quiere regresar a la señora. La señora Tere. 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 Amén. Mi esposa no tiene la culpa. ¡Perdónala! ¡Ellos se robaron el anillo! No es cierto. Yo no te fallé. Si ellos no lo hubieran robado, yo no me hubiera movido del lugar. ¡Manifiéstate! ¡Necesito tu ayuda para acabar con ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! No va a ser tan fácil dar con ellos en un lugar tan grande y con tanta gente. Y lo peor de todo, que en estos momentos cada minuto que pasa es crucial. Una vez que tengamos por donde empezar, será más fácil la investigación. Pues vamos. No hay mucho tiempo que perder. Para bendecir este parque que es muy grande tardaría días. Mejor hay que encontrar a estas personas. Con todo el respeto, padre. No sé si sea buena idea que vayamos todos juntos. Si nos separamos, puede ser peligroso que nos encontramos con el responsable de lo que está pasando. Pues para mí es mejor que vayamos juntos. Pues vamos. No hay tiempo que perder. ¿Y qué planes tienen para salir de aquí? Yo creo que esa cosa es una alma en pena. ¿Para mí qué es el diablo? Sea lo que sea, buscaremos la manera de salir de aquí. ¿Por qué no convence a doña Tere para salir de aquí inmediatamente? Desde que vimos el hombre de blanco, ella está convencida. Tiene razón. Ya vio como esa cosa estaba en los carros. Estoy preocupado por las niñas. Siquiera los otros los podemos defender. ¿Y usted cree que sea una maldición? Creo que sí. Porque esa cosa dijo que usted le robaron el anillo de su esposa. Todo esto me da mucho miedo, patrón. Tere mandó un texto pidiendo ayuda. Ojalá que vengan a rescatarnos. Mi teléfono no tiene señal. Así estamos todos. Hay que reunirnos con los demás. Tiene razón. Es muy peligroso andar solos. Según lo que me platicó Fátima por teléfono, estos deben de ser los autos de ella y de la gente que los acompaña. Este lugar me parece muy raro. Es muy bonito. Pero hay muy poca gente visitando. Me imagino que es gente que busca más privacidad. Por eso se retiran tanto del parque. No deben de estar muy lejos. Pues vamos de este lado. No podemos ir a los autos. Ese monstruo debe de estar ahí. Pues es lo más seguro. ¿Y qué es lo que vamos a comer? No sé con todo esto que está pasando. ¿Aún piensas en comer? Debemos de ir por leña. Pasé de comer. Yo ni de loca me separo del grupo viendo cómo están las cosas. Yo voy, pero que alguien me acompañe. ¿Y por qué usted no va a acompañar a Samira, patrón? Usted es hombre. Yo debería estar aquí cuidando mis niñas. Pero está bien. Te acompaño. Tengan mucho cuidado, por favor, eh. Tengo mucho miedo. Malditas vacaciones. Mejor me hubiera quedado en la casa de cerámica de madera trabajando y no hubiera pasado esto. Yo también, mamá. No los dejes solas. Tranquilízate, niña. Ya verás que todo saldrá bien. Yo estoy aterrorizada. Nunca debimos ver venido. ¿Podemos robar mi hermana y yo? Sí, pero por favor no se alejen mucho. Vaya. No. 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 Deben ser tus nervios. No son mis nervios. Escuché ruido de este lado. Todos van a morir. Todos van a morir. Todos van a morir. Aléjate de nosotros. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Les dije que acabaría con todos. Y así será. Déjanos ir y no te volvemos a molestar. ¡No nos mates, por favor! Desde el centro de las tinieblas. ¡Luz de la oscuridad! ¡Otórganme poder para acabar con ellos! ¡Por favor, no! ¡No me mates, por favor! ¡No! ¡No! ¡No me mates! Tranquilízate. ¿Quién eres? Somos detectives. ¿Y tú quién eres? Yo soy el esposo de Tere. Esa cosa quiere matarnos. ¿Quién? ¿O qué es esa cosa que quiere acabar con ustedes? Un hombre vestido de blanco. Ya mató a Samira. Nosotros estamos aquí para ofrecerles protección. Los vamos a ayudar y no permitiremos que ese hombre cometa más muertes. ¿Qué es lo que le hicieron para que quiera acabar con ustedes? Esto es muy extraño. Dice él que las mujeres le robaron un anillo. ¿Y en dónde están los demás? ¿Nos podrías llevar con ellos? Claro, aunque sí. Síganme, por favor. Por favor. No hay nada más. un poco. Estoy muy agotada. Y lo peor de todo es que no podemos encontrarlos. El parque Yosemite es muy grande y será muy difícil dar con ellos. ¿Y por qué no vamos y les avisamos a los guardabosques lo que está pasando? ¿Te imaginas el escándalo que se haría y ni siquiera estamos seguros lo que está pasando? No había pensado en eso. ¿Ustedes vienen preparados? Contamos con un K2 y tenemos mucha experiencia. Incluso hemos tenido comunicación con seres del más allá. Yo como católico y apostólico me apego a creer en el poder de Dios. Lo sé, padrecito, pero debe de saber que hay almas en pena entre nosotros. En fin, ahora estamos aquí no para discutir nuestras diferencias, sino para ayudar a esas buenas personas. El padre tiene razón. Hay que tratar de encontrar a esas personas. nada más que Blanca se sienta mejor y podemos continuar. Por mí no se preocupen. Continuemos. ¿Por qué no caminamos hacia río abajo? Yo sé lo que les digo. Síganme. ¿Te das cuenta que todos están aterrorizados igual que nosotras? Y eso está provocando que no podamos huir. Si logramos huir, pediremos ayuda. ¿Estás loca? ¿Ya se te olvidó que ese monstruo está en todas partes? Posiblemente ya se retiró. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Tienes razón. Podemos ir con mucho cuidado. De todos modos, si esa cosa va a acabar con nosotros, vale la pena arriesgarnos. Todo esto parece una pesadilla. Siento como si nos mirara. Ojalá y que nos llegue la ayuda. ¿Qué dices? ¿Lo intentamos? Pues pongamos el plan en marcha. Gracias a Dios, parece que no está. Apúrate, vamos por ayuda. ¿Será que podremos escapar? ¿Qué diablos está pasando? Está pasando lo que tenía que pasar. Ahora sí ha llegado. Pues a ver en qué termina todo esto. No podremos salir de aquí. ¿Se dan cuenta cómo nos estamos poniendo nerviosos? Mamá, quiero regresar a casa. Tengo mucho miedo. Mamá, no permitas que esa cosa los haga daño. Les prometo que vamos a regresar a casa muy pronto. Si ustedes no se calman, pondrán nerviosa a su madre y las cosas van a empeorar. No nada más a su madre, sino que a todos nosotros. Vayan a jugar con sus muñecas mientras llega su padre con la leña, pero no se retiren mucho, ¿ok? Con cuidado. ¿Y ellos quiénes son? Son detectives. Vienen a rescatarnos. ¿Eso quiere decir que nuestras vidas están a salvo? No se preocupen. Ya estamos con ustedes. No permitiremos que nada les haga daño. Contamos con armas. Tienen que tranquilizarse para que nos expliquen qué es lo que está pasando y así poderlos ayudar. Son muchas cosas raras. Samira y yo fuimos por leña y ese monstruo la mató antes que llegaran ustedes. ¿Cómo que Samira está muerta? ¿Lo ves? Acabará con todos. Ya les dijimos que para eso estamos. Para impedir que eso suceda. Tienen que confiar en nosotros. En este momento no es fácil confiar en alguien. Este monstruo me viene siguiendo. ¿Te refieres al hombre de blanco? ¿En dónde está Luisa? Veníamos juntas y ella se tropezó. Sálvenla, por favor. Vamos. No hay tiempo que perder. Te seguimos. ¡Vamos! 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 Ay, no me haga daño. Tengo hijos. Ay, ay, di. No, por favor, no te explico. No me haga daño. Tengo hijos. Manifiéstate. Ella necesita morir. Manifiéstate. ¡Ella necesita morir! ¡Es la pierna de Luisa! ¡La mató! ¡Maldito! ¡Seas quien seas! ¡Da la cara, no seas cobarde! ¡Poco hombre! ¡Da la cara! Te vamos a destruir, maldito monstruo del demonio. ¡Vamos! ¡Los demás están en peligro! ¡No hay que separarnos! ¿Y Denny? ¿En dónde está? Vayan a buscarlo. Yo regresaré con los demás. ¡Denny! ¿En dónde está? ¡Conteste! ¿En dónde está? ¡Denny! 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 No entiendo qué está pasando. Regresemos. Aquí ya no hay nada más que hacer. Morirán. No hay nada más que hacer. ¿Qué fue eso? Parece que fueron disparos. Esas detonaciones se escucharon río abajo. No se preocupen. La detective Ana tiene preparación. Vení está muerto. Nos encontramos al hombre de blanco. Le disparé toda la carga de la pistola y no le pasó nada. Mi esposo no puede estar muerto. Siento mucho lo que le pasó a su esposo. Tienes que ser muy fuerte. No se dan cuenta que acabarán con nosotros. Si no planeamos algo, los medios y el padre vinieron a apoyarnos. Maldita sea, vámonos de este lugar. Llévanos a la casa. Pero ya. En el campamento estaremos seguros. Ya los rocíe con agua bendita. Es algo que nunca falla. Nosotros vamos a ver si es algo de ultratumba. De ser así, con la ayuda del padre Roberto, arreglamos la situación. Nos tienen que explicar todo desde el principio para poderlos ayudar. Algo tuvieron que haber hecho para que esa cosa los quiera destruir. Está por caer la noche. Pero como dice la detective Ana, nos tienen que explicar qué pasó. Bueno, yo les explicaré cómo pasó todo. Nosotros estábamos... Miren, parece un anillo antiguo. No se lo pueden llevar. Era de mi esposa. No se metan en problemas. Miren lo que me encontré. Es un anillo. Parece ser muy valioso. Hay que dárselo a guardabosques. No podemos quedarnos con cosas ajenas. Mi esposa tiene razón. Puede tener un valor sentimental. ¿No vieron a qué se le cayó? Samira miró a un hombre vestido de blanco donde lo encontré. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! Siento que estamos dentro de una dimensión desconocida. Blanca, si no te molesta, me gustaría que nos acompañaran los detectives. Yo digo que sería muy bueno. Claro que no me molesta. Los necesitamos. Señora Teresa, vamos a acompañar a los señores. Si llega a suceder algo fuera de lo normal, nos avisa disparando esta pistola que le voy a dejar. Por favor, no se retiren mucho. No quiero que le vaya a pasar nada a ustedes ni a mis hijas. Pues si el padre nos quiere acompañar, nos sentiríamos más seguros. No puedo dejarte ir solo, hijo mío. Es mi obligación. ¡Hombre de blanco! ¡Hazte presente! ¡Hombre de blanco! ¡Hazte presente! ¡Manifiéstate! Para que nos digas por qué quieres acabar con nosotros. ¿De verdad? ¿Ustedes creen en esas cosas? Claro que creemos. Siempre hemos trabajado con espíritus. No sean hombres de poca fe. Nosotros tenemos que hablar con ese espíritu. Me van a disculpar, pero yo no veo a nadie que se aparezca. Si nos siguen interrumpiendo, menos lo van a ver. No me gusta que usen esos aparatos. ¡Me molesta su presencia! Solo queremos saber, ¿por qué no dejas a esas buenas personas que vuelvan a casa? ¡Acabaré con todos! ¡Vieron eso! ¡Desapareció! Todos van a morir. Todos van a morir. ¡Hombre de blanco! ¡Necesitamos a blanco! ¡Hombre de blanco! ¿En dónde está? ¿Para dónde se fue? ¡Van a morir! Solo queremos que viajes al lugar donde te corresponde, para que puedas descansar en paz. ¿Por qué estás matando gente? En el nombre del Señor Todopoderoso, te exijo que nos digas cómo te podemos ayudar. ¿Por qué odias tanto a esas personas? Hace 300 años estoy en este lugar donde murió mi esposa. ¡Santos cielos! Desde que le di el anillo de compromiso, juré no separarme de ella. ¿Qué tiene que ver el anillo de tu esposa con que tú quieras acabar con todos nosotros? En ese lugar enterré a mi esposa. Y con el paso del tiempo, su cuerpo, al igual que el mío, regresó a la tierra. ¿Lo que quieres decir es que te quedaste a cuidar la tumba de tu esposa? ¿Porque no pudiste cruzar el velo de la muerte? Nuevamente, ¿qué podemos hacer para ayudarte? Solamente permitiré que tú, y tú, y tú, vayan al panteón a las 3.45 de la mañana y me traigan tierra. ¿Y para qué quieres tierra de panteón? Es la única manera que pueden salvar sus vidas. Necesito la tierra y el anillo. ¿De qué anillo hablas? Yo sé de qué está hablando. Es el anillo que le robaron las mujeres. ¿Lo que quieres decir que con el paso del tiempo y el viento quedó el anillo al descubierto? Sí, es por eso que siempre estaba parado en el mismo lugar para que no se lo robaran. Haremos lo que nos pidas, pero ya no hagas más daño. Ah, y la tierra tiene que ser de panteón antiguo. ¿Es urgente o acabaré con todos? Tienen que estar en el panteón a las 3.45, como lo dijo el hombre. Pues esperemos que sí nos deje salir de aquí. Y para el amanecer ya estaremos de regreso. Tengan mucho cuidado. Nada lo salvará si no me traen tierra de panteón. No, no, señor. No, no, no me maten. No me maten. ¡Suéltalo, maldito demonio! ¡Suéltala! 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 ¡Ay, ahora qué haremos! ¡No lo sé, no lo sé! ¡Vámonos, carros, no corren, no tengo paz! ¡Corren, corren, corren, corren! ¡Vámonos! ¡No, no, no! De uno por uno, no dejará rastro de nosotros. Vino y se llevó a Camila. ¡La va a matar! ¿Y quién se llevó a Camila? ¡El hombre de blanco! ¿Y hacia dónde se la llevó? ¡Hacia allá! ¡Tiene que rescatarla! De verdad, quisiera que todo esto fuera una pesadilla. Padre, se supone que usted está en contacto con Dios. Tiene mucho poder. Puede ser que usé agua bendita almacenada hace mucho tiempo. Nunca antes había fallado. Siempre hay una primera vez, pero ¿cómo fue a pasar en esta ocasión? ¡Maldita sea! ¿Y dónde está Jorge? No lo sé. Me concentré tanto en la oración. Puede ser que ande en el baño. Tengo mucha fe en las oraciones. ¡Jorge! ¡No te separes! ¿No ves lo peligroso que es? ¡Santo cielo! ¡Qué sucede! ¡Jame ir! ¡Mire, paro! ¡Lo que encontré! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Es la mano de Jorge! ¡Jorge! ¡Estoy segura que nos va a matar a todos! ¡Mis hijas, padre! ¡Vamos, inmediatamente que está! ¡Quieren nuestras almas a como dé lugar! ¡Él estuvo aquí! ¡Vino por nosotros! Se le mira mucho rencor en su mirada. Para mí, es diabólico. ¡Claro que lo es! ¡Es cierto, mamá! ¡El hombre de blanco vino! ¡Vámonos, mamá! ¡Padre mío! ¡No nos abandones en este momento! Camila está muerta. Encontré su cuerpo. ¡Jorge también está muerto! ¡Terry encontró la mano de Jorge! Ese monstruo pidió tierra del panteón. De no conseguirla, estoy seguro que acabará con todos. ¡Que no nos mate, mamá! Ya escucharon al detective. Esta madrugada estarán en el panteón, como lo pidió el hombre de blanco. ¿Creen que en este panteón encontraremos la tierra que nos pidió el espíritu ese? Yo pienso que sí. Este lugar se mira muy viejo. Hay mucha vigilancia. No sé cómo le vamos a hacer para entrar. Para entrar no hay problema. Pero si nos miran con una pala, van a pensar que andamos profanando tumbas. Ojalá que no le haga daño a nadie mientras que no estamos. Yo todo el camino venía orando por las niñas. Son criaturas inocentes. Cuando el reloj del pueblo marque la hora indicada, entraré. Y ustedes aquí me esperan. Me parece bien. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, 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 no. ¡No, no! ¡Van a morir! Mira, aquí está lo que pediste. Tierra del Panteón viejo. Déjate ayudar. Rápido, vamos al campamento. ¡Lethi! ¡Lethi, estás bien! ¡Lethi! ¡Ay no! ¡Lethi! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Véganos en tu reino. ¡Lethi! 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 Hijo mío, veo que no traen la tierra de Panteón. ¿No se dan cuenta de lo importante que es para salvar nuestras vidas? Si conseguimos la tierra, se la dejamos para que no nos hiciera daño. Pues qué raro. Porque él dijo que al entregarle la tierra y el anillo, respetaría nuestras vidas. Lo que me temía. Ese monstruo no va a cumplir su palabra. Él solo pidió la tierra y el anillo. Bueno, la tierra sí está. Pero el anillo, ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? Samira lo tenía. ¿Por qué no van a buscarlo donde ella murió? Iremos Blanca y yo. Pero me gustaría si el padre nos acompañara. Estoy de acuerdo, hijo mío. Iré con ustedes. Sé que no saldremos de aquí con vida. Aquí todos moriremos. ¿Te podrías callar? ¡Nos estás aterrorizando! En cuanto encuentren el anillo, se lo llevaremos a donde está la cubeta de tierra. Y podremos irnos. ¿Estás segura que esa mujer tenía el anillo? La última vez que la vi, ella lo tenía. ¿Se imaginan si no lo encontramos? Pues nos tenemos que ir despidiendo de este mundo. Dijo Benny que en este lugar murió Samira. Hay que rogarle a Dios para que podamos encontrar ese anillo. Si Benny dijo que en este lugar murió, ¿por qué no está el cuerpo? Ese monstruo de blanco se la ha de haber llevado. Lo del anillo, sí entiendo. Lo que no comprendo es lo de la tierra. El anillo era de su esposa. Ya tenía 300 años cuidando el lugar. Yo eso lo entiendo. Que la tierra de Panteón Viejo lo quiere para enterrar el anillo donde están los restos de su mujer. Ya entiendo todo. Quiere tierra de Panteón Viejo porque donde está enterrada su señora tiene 300 años. Entonces vamos a buscar el anillo. Lo han cumplido. Los mataré. En el nombre del Señor te ordeno que te alejes y nos dejes en paz. Necesito la tierra de Panteón, pero también el anillo de mi esposa. O sea, tendrán a las consecuencias. Te ordeno que te alejes de nosotros, alma en pena. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. A ver. No sé. A ver. Se nos apareció en el campamento y nos amenazó. No sé. Se nos oí. No le conseguíamos lo que quería. Por lo visto, esa alma en pena anda en todas partes. A nosotros también se nos apareció. Pues ya tiene la tierra que pidió. Pero dice que también quiere el anillo. Si no, acabará con todos nosotros. Nunca había tenido un caso tan complicado. De verdad, es un ser diabólico. Seres de la oscuridad le dan poder. Tere y las niñas están solas. Vamos, regresemos. ¿Encontraron ese anillo para dárselo a ese ser diabólico? No pudimos encontrar nada, hija mía. Y el hombre se apareció para amenazarnos. Yo quiero ir con ustedes. Pero no puedo dejar sola a Tere con las niñas. Tenemos que ir. Acuérdense, la unión hace la fuerza. ¿Será posible que ese demonio vaya a acabar con nosotros? Tenemos que hallar ese anillo para entregárselo junto con la tierra. Más vale que sea antes del amanecer. Pero ya ni la tierra tenemos. Pues nosotros tenemos que pensar algo para recuperarla. Se me ocurre una idea. ¿Y si vamos Tere, Pedro y yo? Estás loca. ¿Cómo voy a dejar a mis niñas? Por las niñas no te preocupes. Nosotros podemos cuidarlas. Pero no sé si sea buena idea. El padre puede ir con nosotros para que nada nos pase. Si creen que es la única manera de recuperar la tierra, ¡vamos! Se van hasta el pequeño túnel. Y de este lado, a mano izquierda, está la cubeta. ¡Vamos! 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 Bendito sea Dios que ya tenemos la cubeta. ¿A dónde van con eso? Por el amor de Dios, ¡apártate de nosotros! Retírate de aquí. ¡Te lo ordeno! Por Dios, ¡apártate de nosotros! En el nombre del Señor te lo pido, que te retires de nosotros. Nos vamos a llevar a la tierra para entregársela con el anillo, como tú lo pediste. Confía en nosotros, así podrás regresar al lugar del más allá donde perteneces. Retírate de aquí, engendro del demonio. Sé que ustedes no tienen el anillo. Lo extraviaron. Y eso les va a costar la vida. Ya verás que lo encontraremos. Pero por favor, permite que nos vayamos. ¡Más allá! No! ¡No! 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 Hoy mismo Acabaré con todos No, demonio En el nombre del señor te pido que lo sueltes Hijo de la chingada Eres un hijo de tu pinche madre Cabrón Señor, perdóname Yo nunca había dicho una grosería Pero este monstruo me la sacó ¿Cómo que se la sacó, padrecito? Ay, hija mía, las groserías Y no me vuelvas a hacer pecar Vámonos Ay, hija mía ¿Cómo eres mal pensada? Pues tú, ¿qué puto me haces pecar? No, 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 no ¿Por qué no llegabas, mamá? Ya no me vuelvo a separar de ustedes El monstruo mató a Pedro y María Pero, ¿cómo demonios sucedió? Si el padre iba con ustedes para protegerlos Padre Roberto Padre Roberto No escucha que le están hablando Es que le estoy pidiendo perdón a Dios Porque yo nunca había dicho una grosería Y con ese monstruo se me salió Va a venir y los va a matar Mi mamá no lo va a permitir ¿Verdad, mamá? Claro que no ¿Y ahora qué pasó, padrecito? ¿Por qué falló? La verdad no sé, hijo mío Pienso que soy un fracaso No hable así, padre Usted ha hecho todo lo que ha podido ¿Y ahora qué faltó? Falta encontrar el anillo Y recoger la cubeta con la tierra Mamá, ¿quieres que vayamos nosotras? No, hija Si los adultos no podemos, menos ustedes Padre, ¿usted qué cree que sea bueno hacer? Los niños tienen ángel Y están más en gracia de Dios Que nosotros los adultos Usted tiene razón, padre Pero es muy peligroso Déjelas ir, doña Tere Tal vez sea la última oportunidad Que tenemos para salir de aquí A mí me gusta mucho ayudar Si voy yo con ustedes Y el padre nos acompaña Lo intentaremos Vamos, en este momento El tiempo es oro Con mucho cuidado, padre Ok ¡Suscríbete al canal! No lo puedo creer que un par de niñas hicieron el trabajo que los adultos no pudimos. Ven, lo hicimos. Estaba fácil. Pues nada más hay que conseguir lo otro para cumplirle sus caprichos. ¿Y qué es lo otro, mamá? No sean preguntonas, es cosa de adultos. Padre, ¿se podría quedar con Tere y con las niñas para que no les pase nada mientras nosotros regresamos? Está bien, hijos míos. Vayan con Dios. Entonces vamos nosotros cuatro a seguir buscando. ¿Qué es lo que estás buscando? Ya les dije que no sean preguntonas. Vayan, vayan a buscar eso que necesitan. Vayan, vayan a buscar eso. No hay problema con ustedes. Si Ana y yo vamos a buscar en los vehículos, mientras ustedes sigan aquí. Por mí no hay problema. Por lo que más quieran. No tarden mucho. Hay que regresar juntos al campamento. Volveremos enseguida. Si algo fuera de lo normal llegara a suceder, solo nos gritan. Tengan mucha precaución. Qué bonito día, ¿no les parece? Mi gusto para que mueran todos. Arrepiéntete. Ya has hecho mucho daño. Maldito, tú eres el que va a morir ahora. Solo se muere una vez. Yo ya pasé por ese proceso hace 300. ¿Por qué? Solo? ¡A la mierda! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡GILLERMO! ¡GILLERMO! ¡GILLERMO BLANCA! ¡Maldito fenómeno psicópata! ¿Quién eres? ¿Dónde estás y por qué tienes tanto poder? ¡Da en la cara! Dijo que acabaría con todo si lo está cumpliendo ¡Debemos de irnos de este maldito lugar! ¿Cómo nos vamos a ir si esa cosa no nos permite? ¿Dónde estás maldito demonio? ¿Dónde estás? ¡Sal para terminar con todo esto! Vámonos al campamento, tenemos que estar todos juntos para protegernos ¡Tienes que tranquilizarte! ¡No podemos continuar así! ¿Qué? ¿Cómo quieres que me tranquilice? ¿Que no te das cuenta? ¿Que solo quedemos unos cuantos de los que prometió matar? ¡Marco se nos va a ocurrir! ¡Vamos al campamento! Dijo que el día estaba muy bonito y que le gustaba para que muriéramos todos Padre celestial, no dejes que nada nos pase ¡Protégenos! ¡Ya mató a Guillermo! ¡Vendrá por todos nosotros! ¡No lo permita padrecito! Escuchamos los gritos Y cuando llegamos, esa cosa ya había matado a Guillermo Gracias a Dios, a ti no te pasó nada ¿Pero qué pasó mujer? ¡Si apenas los habíamos dejado solos! Se apareció y mató a Guillermo Dijo que este día le gustaba para que muriéramos todos No cumplieron con lo que les pedí ¡Van a morir todos! Regresa al lugar de donde nunca debiste haber salido No consiguieron la tierra junto con el anillo como se los pedí La tierra si la conseguimos ¡Pero el anillo no! ¡Patas para que las queremos! ¡Vámonos! ¡Este loco nos va a matar! Híjole, estuvo tan cerca de matarnos que pensé que ahora si moriríamos El señor está con nosotros y nos protege Pues yo ya no sé qué hacer Nunca me había enfrentado a una situación como esta ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para salir de aquí y regresar a casa? Las muñecas están allá Ojalá que la mía no se le caiga el anillo ¿El anillo? ¿De qué anillo hablas? El anillo que tenía Samira se lo puse a mi muñeca Bendito sea el señor, ese anillo es el que está buscando esa alma en pena ¿Por qué no nos habías dicho? Se hubieran evitado muchas muertes Ustedes dijeron que esas cosas eran de adultos Ahora entiendo por qué el señor dijo Dejar que los niños vengan a mí ¿Pues qué esperamos? ¡Vamos antes de que esta cosa acabe con nosotros! ¡Vamos! 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 Mi muñeca está allá, con el anillo ¿Qué hacemos? Ya tenemos el anillo ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de este lugar! ¡Está embrujado! ¡Vámonos! 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 ¡Mi marido dijo que todos iban a morir! ¡Por favor no nos haga daño! ¡Déjenos regresar a casa! ¡Nosotros ya tenemos el anillo y la tierra que pediste! Ya no lo molestaré. ¡Han cumplido! ¡Pueden irse! ¡Solamente quiero que el Padre me ayude a regresar a mi dimensión! Recibe como uno de tus hijos que sí cometió errores, cegado por el odio en la tierra. Te lo pedimos. ¡Ayuda a esta alma en pena! ¡Ya todo pasó! ¡Las vacaciones del terror han terminado! ¡De hoy en adelante tendremos que aprender a vivir sin las personas que aquí murieron! ¡Yo quiero regresar a la tienda para darle las gracias a Fátima por su ayuda! ¡Ya puede hacer lo que quieras, señora! ¡Como dice mi compañero, las vacaciones del terror han terminado! ¡No! 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 Gracias por ver el video.